¿Cómo ven? Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te presento, Tatiana. ¡Ya, ya, ya! Estoy trabajando. Estoy trabajando. A ver, Jorge, dígame... ¿De cariño? ¿Qué le dicen? No me mires así. ¿Qué le dicen de cariño en casa? Toño. Toñito. Eso me dicen. ¿Y sus compañeros? Me dicen papá. No sé, no tengo apodos. ¿Y su novia? Bueno, aquí los compañeros, ¿verdad? Eso. Me dicen queso y menono. ¿Cómo estás? ¿Estás libre? ¿Ya? ¿Qué te dice? Tranquilo, estoy trabajando. ¿Qué te digo de apodo? Me decís... Amor, bebé, corazón. Siento que mi vida solo encuentras tú. Ojito de cielo. Teddy. Teddy. Teddy, ¿de qué? Teddy. Mi príncipe. Teddy, amor. Vaya, mi amor, vaya, vaya. Siguiente. Jan, dígame, ¿cuál es el apodo que le dicen en casa? Marciano. Me decían marciano. Tengo dos apodos en sí. ¿Por qué? Pimpollo y marciano. ¿Por qué marciano? Marciano porque de chiquito siempre tuve los ojos grandes y cuando tenía dos años, cuando tenía dos o un año, me raparon la cabeza y tenía bichos. Y era mi panza grande y mi cabeza rapada y mis ojos grandes, o sea que me hicieron marciano. Desde ahí me quedé con marciano. ¿Y su otro apodo? Pimpollo. Pimpollo. ¿Por qué pimpollo? Porque ese era mi nombre de payasito ahí en el circo. Pimpollo. Ah, entonces por eso es que a Annalie le dice mi pimpollo. Ah, sí, eso mismo. Queremos saber cuál es el apodo que le dicen de cariño en casa. En casa me decían Pocoyo. Pocoyo, ¿por qué? Pocoyo es que era muy traviesa, era demasiado traviesa, parada metida haciendo... Pocoyo, Pocoyo hago. ¿Y su novio? De todo, princesa, amor, lo normal. Pero en específico, ¿un apodito? Princesa. Princesa. ¿Y usted a él? No te lo decía a vos también. No te lo decía a vos también. Ya somos novios y bueno, no, a ver, vamos a ver cómo funciona. No, eso siempre de hoy, eso que yo tenía un apodo, claro que no se lo ponga usted. No, a mí no me lo puso. Ya, bueno, falta cariño entonces. Falta cariño entonces. ¿Usted a él? ¿Qué es de apodo? Mi balita le digo. Ay, mamá. Ay, balita. Balín perdido social. Gracias. Si no me preguntas por qué razón me enamoré. No, le voy a decir qué hice a mi amiga. ¿Qué es de estilo? No, es que allá en Pando y en Benny normalmente acostumbramos a hacer un dicho que decimos, ¿qué tal ch...? ¿Entendés? Como decir amigo, digamos, ¿qué tal bro o algo así? ¿Y su amigo Jorge qué le dice de apodo? Bro, nomás nos decimos. ¿Y su novia? Me dice Hiro. Ahí dice el apodo después, amor o así nomás. Bebetito. Ah, me dice bebecito, amorcito. Depende, digamos, depende. Bueno, creo que mejor está mi apodo, Horoshi. Se va a quedar con Horoshi. Puede ser. Joaquina, la máquina. Dígame, ¿cuál es su apodo que le dicen de cariño en casa y aquí en sus compañeros? Bueno, aquí me dicen Joaquín. Y en mi casa igual Joaquín, pero me dicen más Morocha. Moro. Morocha. Moro, moro, moro. ¿Y en sí lo cortan su nombre nomás? Ah, ¿por qué tanta projera le dice Joaquina, pero Joaquín nomás? ¿Y el novio? Ah, el novio no. Pues ya, mi amor, vida, bebecito ya. Muy bien, ay, ella es muy tierna, aunque no lo crean, ella es muy tiernita. Alexander, quiero saber, ¿qué apodo le ponen de cariño en casa y aquí sus compañeros? Como ya todos saben, la anterior temporada, a mí me dicen Papusito. Papusito, ¿por qué Papusito? Es mi apodo, Papu es mi apodo y de inminutivo Papusito. Desde pequeño toda mi familia me conoce por Papu. Papu. ¿Y aquí sus compañeros igual? Y aquí también. ¿Y su novia? No, no tengo novia, soy soltero. No, no tengo novia, soy soltero. Tranquilo, tranquilo. A partir de ahí ya todos me conocen por Papusito. ¿Y quién es la que está afuera esperándolo? Ya no viene, ya la anterior temporada. ¿Ella la despachó? No, estamos ahí charlando todavía. ¿Está con el paraguayo? No, te estás equivocando. Vos, 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 todo, no. ¿Ya no es ella la que regaló su osito? ¡Pum! ¡Chimpando su osito! Osito dormilón. Bueno, Papusito, muchas gracias. Rubén, queremos saber cuál es el apodo que le dicen de cariño a usted en casa. Eh, de chiquitito me decían choco. De ahí cuando crecí, que no crecí, me decían enano, así que estamos fregados. ¿Y su novia de cariño? Eh, amor, bebé. ¿Y en específico algún apodo? No, apodo no, amor, bebé, eso. Ay, igual falta cariño, ¿no? Ay, ya está bien, muchas gracias. Balita. A vos. Y se reía de mí. Ay, ya te hice, Rubén. Ah, no, es Andrés. Oye, igualito los ojos. De Rubén, de Andrés a Rubén. Eh, mi familia me dice... Ay, me da vergüenza. No, mentira. No, me dicen cabeza, pero no sé por qué. Cabeza, ¿por qué? Es que no entiendo la verdad. Yo tampoco. No piense mucho. ¿Y su novia? Ah, no, no tengo. Igual soltero, igual que Papusito. Así es. Ya se fueron, ya. Ya, ya se fueron, ya. Solo nos estamos dedicando a entrenar, la verdad. Muy bien, está bien. ¿Y acá en el programa? Me dicen Lord Farquaad, pero... ¿Qué? Lord Farquaad. Lord Farquaad. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lord Farquaad. Lord Farquaad. ¿Cómo es? Lord Farquaad. ¿Log? Lord... Farquaad. Lord Farquaad. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál?